Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario del Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la Flor Nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. La Margarita Flor Nacional La Reina Margarita de Sogoya, primera reina del siglo XIX, eligió la Margarita como la Flor Nacional de Italia. Esta se utiliza en la literatura de manera extensa, convirtiendo estas flores en las terceras en su popularidad. El término científico se conoce como Belis perenne. Las margaritas pertenecen a un subgrupo de la familia Astaracia. Se originaron en Europa. En Italia es bastante común verlas crecer en los prados. Su hábitat típico es el área no cultivada, jardines silvestres y parques, sobre piedras calizas con sustrato neutro, pues buscan un suelo con un promedio de humedad estable. Es importante decirles que la flora de Italia en las tierras bajas de la parte central y meridional es típicamente mediterránea, donde predominan los naranjos, limoneros, palmeras y cidros. En la zona sur también son característicos las palmeras dactileras, el almendro. Entre estos climas podemos distinguir las margaritas, que crecen de manera frondosas. Ha sido bien difundida en jardines y en el ámbito popular. La temporada de crecimiento de las margaritas es especialmente en primavera y otoño. La margarita es utilizada además para fines medicinales, como por ejemplo dolores estomacales o para regular la fiebre. Increíble, las margaritas abundan en todo el mundo. Se calcula más de un 10% de todas las flores, dentro de ellas existentes las margaritas. La margarita entra en su máxima floración en primavera y otoño, como dije anteriormente. De ahí que en dichas épocas se colectan flores y se almacenan, utilizándose mucho como flor cortada para uso digestivo, depurativo, diurético, laxante, antiinflamatorio y cicatrizante. Utilizándose de ellas las flores, las hojas y los tallos. Entre tantos simbolismo de las margaritas, encontramos que se asocia a la inocencia, ya que las doncellas adornaban sus largas y abundantes cabelleras con un tocado de ellas. A lo largo de la historia, la margarita se ha destacado por colocarse en mitos, obras literarias y leyendas. Además del tan conocido Me ama, no me ama, donde se asocia al sentido del enamorado. Te daré algunos tips de cultivo. Las margaritas son plantas que resisten las heladas, pero es conveniente que el sustrato no aplaste sus raíces, que sea arenoso y neutro, con periodos regulares para el abonado. Le gusta estar en ambientes frescos y húmedos, pero al propagarse por semillas, es recomendable realizarlas en canteros y llevarlas a un lugar donde la tendrás a ir en reposo, para que se desarrollen de manera saludable, observando su crecimiento y para que puedan cultivarse de manera adecuada. Tomando en cuenta esto, la vas a colocar luego en distancia de 1.5 centímetros cada una. ¡Qué bellas las margaritas! La flor nacional de Italia. Dentro de ellas existentes las margaritas. Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país, y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.